Que estaba escuchando con mucha atención todo, ¿no? Y decíamos la inseguridad, por un lado, la economía, la política. Temas de fondo que nos impactan, que nos angustian. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Un viernes a la noche. Me viniste sin malena, pero viniste. ¿La dejaste con los chicos durmiendo? Estaba trabajando todavía. Estaba trabajando. ¿Dónde estamos parados? Estamos en un momento muy difícil de Argentina. Estamos frente a un punto de inflexión. El gobierno no encontró el rumbo económico. Consiguió a lo largo de estos años las leyes que necesitaba. No tuvo enfrente duras medidas sindicales, ni mucho menos. Tuvo dos acuerdos con el fondo. Tuvo el desembolso más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional para un país, la Argentina. Tuvo, además, acceso a mercado de crédito internacional. Pudo resolver la deuda que había con los holdouts. Sin embargo, está claro que fracasó porque eligió mal el camino. Eligió mal el camino porque eligió el camino de la timba financiera como motor de la economía, cuando en realidad la economía argentina se mueve a partir del trabajo, de la producción, del mercado interno, del consumo, de las exportaciones, de la inversión. Son inversiones genuinas que nunca llegaron. Argentina solo tuvo en estos años inversiones de especulación financiera. Y creo que lo más grave es que fracasó en la lucha contra la inflación. Fracasó en construir un acuerdo entre los argentinos. Fracasó en la idea de generar un proyecto de país, un proyecto de desarrollo. Y estamos en un momento en el cual empieza la salida de un gobierno que termina, que el 10 de diciembre se va, que claramente... Vos decís que este gobierno se termina... Sí, este gobierno termina el 10 de diciembre, claramente hoy aparece tercero en todos los análisis serios del proceso electoral. No veo ninguna posibilidad de que la gente elija seguir frente a un proyecto de país en el que tuvieron lugar las empresas de luz, las empresas de gas, las empresas de agua, los dueños de autopistas, y en el que el que trabaja, el que produce, el jubilado no tiene lugar. Esa es la gran mayoría de los argentinos y está fuera del país de Macri. El país de Macri es un país en el cual, mirando los balances del año pasado, nos damos cuenta que ganaron los amigos del poder, los regulados, los dueños del gas, los dueños de la luz, los dueños del petróleo, los dueños de bancos y los dueños de autopistas. El resto de los argentinos perdió, perdió poder de compra el trabajador, perdió muchísimo el jubilado, el jubilado es una de las principales víctimas de este gobierno, perdió mucho, mucho, mucho el pyme en la Argentina, el comerciante, y desgraciadamente han destruido el motor interno de nuestra economía. Sergio, cortaste tus lazos definitivamente con Cristina, pero el otro día Lavagna fue muy claro, dijo que él no tiene nada... Hace nueve años que no hablo con la expresidenta. La enfrenté en la elección del 2013, cuando muchos de los que hoy por ahí hablan y se animan, cuando Cristina tenía poder, estaban bajo su bala, ¿no? La enfrenté en el 2015 y enfrenté al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, al gobierno de la ciudad. También en el 2017, intentamos construir esta idea de darle a la Argentina una alternativa para salir de esta trampa que representa la idea de que dos se pelean y la mayoría de la Argentina se destruye. Porque la verdad es que en la pelea de dos crece la inflación, crece la pobreza, crece el desempleo, caen las pymes, entra en emergencia el comercio, la tasa de interés está al 70%. Esa es la verdad de la Argentina en la que vivimos hoy. O sea que no hay ninguna posibilidad porque se especula. Lavagna fue claro, dijo no, pero con vos hay todavía no un rumrum de... En realidad hay una cosa... Sergio puede ser el gobernador de Cristina. El gobierno instaló esta idea de que todo lo que tiene capacidad electoral de enfrentarlo, hay que kirchnerizarlo, ¿no? Es un gran juego dialéctico del gobierno. Y en realidad yo lo que sí tengo es un enorme reconocimiento, por un lado, de muchas cosas que la Argentina tuvo como valores. Yo soy autor de la moratoria que permitió que más de dos millones de personas que no tenían jubilación tuvieran jubilación. Yo valoro la asignación universal. Yo valoro la idea de una Argentina donde la producción y el trabajo sean el centro de la decisión económica y no la timba financiera. Ahora vos me decís, querés el acuerdo con Irán, querés el acuerdo con Maduro, querés el CEPO. No, claramente no. Y hay una cosa que yo no voy a dejar de hacer, que es hablarle al votante de Unidad Ciudadana y decirle que para terminar en octubre con este gobierno y para empezar una nueva etapa en la Argentina, tenemos la responsabilidad de construir una nueva mayoría. Y que la construcción de esa nueva mayoría requiere pensar que hace falta un candidato o candidatos que le ganen a Macri, no que pierdan con Macri en la segunda vuelta. Está claro quién quiere enfrentar Macri, ¿no? ¿Nosotros vamos a hacer una interna con Cristina también? No, nosotros vamos a la interna alternativa federal, a la PASO de la que te habló Lavagna el miércoles. ¿Pero por qué la gente que está cerca de Cristina dicen que todavía estarían tanteándote? Al igual que Lavagna, para ver si podés ser gobernador de cualquiera de los dos, porque vos claramente le sumás votos a ellos dos y le contrarrestás al gobierno. O sea, con Cristina no tiene nada que ver. Pero es que yo creo que lo mejor es que la gente decida el lugar de cada uno. Esto de los dirigentes que se juntan y dicen... ¿Pero sería gobernador de Cristina? No, yo no quiero ser gobernador, yo quiero ser presidente. Porque ser presidente, lo sé, pero ellos especulan con eso. Y además voy a competir por la presidencia. Entonces, digamos, el que te disputa el electorado, ¿qué hace? Te baja el precio. Dice, ¿sabés qué? Vos podés ser gobernador mío y entonces compartimos. Es una forma de bajar el precio. Bueno, porque el problema no es solo la idea de bajar el precio, sino la repetición, ¿no? Sobre todo de aquellos que entran en el juego dialéctico porque tienen algún interés. Nosotros tenemos un proyecto decidido, que lo venimos sosteniendo en el tiempo, que además tiene la virtud, si querés, de haber enfrentado seis elecciones. O sea, nosotros venimos recorriendo este camino hace seis elecciones. No es una cosa nueva. Con aciertos, con errores, con triunfos, con derrotas, asumiendo equivocaciones personales, asumiendo equivocaciones colectivas, también festejando algunos aciertos que nos permitieron conseguir algunos logros para la gente, pero entendiendo que tenemos una responsabilidad hacia adelante. Mira, lo peor que le puede pasar a la Argentina es que el fracaso de Macri lo resolvamos mirando para atrás. Argentina necesita encontrar su futuro. Y además ese futuro necesita de un gran acuerdo por Argentina. El 2 de abril nosotros lanzamos 10 políticas de Estado que van a necesitar que el 11 de diciembre, sentados en la Casa Rosada, tengamos la generosidad de convocar a los distintos sectores para decirles vengan, vengan, sentémonos, definamos qué hacemos con la educación. Porque, ¿sabés qué? Mientras seguimos hablando acá de candidaturas, vanidades, peleas, lo real y lo concreto es que la mitad de los pibes menores de 14 años en la Argentina están en la pobreza. Y que a la pobreza se la resuelve solo con educación y trabajo. Y que necesitamos repensar la escuela, pero además construir la escuela del siglo XXI. Y que Argentina necesita recorrer un acuerdo de política de Estado alrededor del sistema jubilatorio. Porque en el cambio de gobierno a los jubilados le cambiaron el índice y le robaron la jubilación. Y además porque el gobierno usa la plata del fondo de garantía en lugar de para distribuirla entre los jubilados para mejorar el ingreso, porque son las principales víctimas del ajuste de este gobierno, la usa para retener el dólar, para controlar los bonos, como pasó en el día de ayer con el fondo de garantía del ANSES que intervino en el mercado de bonos. Ahora, Sergio, vos hablás de que este gobierno no gana, que no puede ir por la reelección. Digo, ¿vos te lo imaginás a Marcos Peña perdiendo esta elección? Yo me imagino a los argentinos eligiendo por el futuro para tapar este fracaso. ¿Y por qué siguen polarizando con Cristina? ¿A quién le conviene esa campaña del miedo? Están apostando en la idea de compararse con quién fracasó menos. Ayer, digamos, a confesión de parte relevo de prueba, ayer Durán Barba dijo claramente intentamos ser los menos malos entre los malos. La verdad es que no son malos, son horribles porque destruyeron a la clase media y trabajadora argentina. Son horribles porque con 70 puntos de tasa de interés en la Argentina nadie quiere producir. Hoy estuve en una pyme en José C. Paz y el dueño de la pyme me decía, flaco, me ponen la tasa de interés al 70, no puedo pensar a cuatro meses mi producción, pero además al 70. Me conviene cerrar y poner la plata en la timba financiera. 60 empleados tiene. Anteayer me pasó con un comerciante general, Pacheco, que me dijo, Sergio, lo conozco hace años porque es de Tigre, de Pacheco. Me dijo, Sergio, no tengo ganas de levantar la persiana a la mañana. Entonces, esta idea de que en la Argentina no vale la pena el esfuerzo, el castigo del sistema impositivo es absolutamente regresivo. Al que trabaja, al que produce, al que especula, le cobran de manera distinta. Y entonces, el que trabaja paga impuestos a las ganancias, el que produce paga impuestos a las ganancias y a los bienes personales, pero resulta que paga menos bienes personales el que tiene la plata fuera de la Argentina. Entonces, ese empresario pequeño de José C. Paz, que visité hoy, paga más de impuestos a los bienes personales que si hubiese vendido la fábrica y tuviera la plata en Suiza. Porque el gobierno no quiso castigar con el impuesto a los bienes personales en diciembre a los que tienen la plata fuera. Si vos no generás incentivo para producir, para trabajar, el país no sale. La Argentina sale adelante si vos apostás al trabajo y a la producción ni a la venta de trabajo argentino al mundo. Porque el otro gran desafío que tenemos, la otra gran reforma que tenemos que hacer el 10 de diciembre, es la reforma del servicio exterior de la Argentina. Tenemos que transformar cada embajada argentina en una oficina de venta de productos argentinos en el mundo. Premiar al embajador que me genera nuevos negocios. Y castigar al que no me generan nuevos negocios. Porque necesito vender trabajo argentino al mundo para generar dólares genuinos. Porque si no, la Argentina se la pasa exportando el ahorro de los argentinos e importando deuda. La cuenta nunca cierra. si sos presidente, ¿vas a pagar el vencimiento de todas las deudas que tenemos? Lo primero que vamos a hacer es renegociar el acuerdo con el fondo. tenemos que ir a default de nuevo. Argentina no tiene que volver a caer en el default con el mercado financiero. Pero está claro que en el paquete estructural de deuda de los próximos cuatro años tenés muy cargados los vencimientos con la deuda del fondo. ¿Qué hizo este gobierno? Se llevó toda la plata en este mandato y dejó la obligación de pago para el próximo mandato. Esa es la cuenta que entiende cualquiera. Lo real y lo concreto es que hipotecaron el próximo gobierno. Hay que sentarse con claridad frente al fondo y ya lo hicimos a decirle, miren, Argentina va a pagar en la medida que tenga la posibilidad de pagar con lo que produce por el trabajo de su gente, no pidiendo más deuda. Porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso que es como cuando en tu casa primero le debes a la tarjeta de crédito, después debes en cuenta corriente, después sacaste una hipoteca de tu casa. Hay un día que si no generás más ingresos te terminan rematando tu casa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué vos fuiste a Davos con el presidente como la oposición? ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Qué empezaste a ver? ¿Qué vieron en vos? ¿Por qué él te llevó como el opositor? ¿No lo llevó a Scioli? Mirá. ¿A Cristina? ¿Te llevó a vos? Él invitó a varios opositores. Yo tuve el coraje de ir y de decirle al mundo que empezaba en la... ¿Por qué el coraje? Porque sí, porque era hacer un gesto político que en la Argentina no es habitual. Y yo creo que tenemos que aprender a hacer esos gestos. Y la verdad es que lo hice convencido de que teníamos que contarle al mundo que empezaba una nueva etapa en la Argentina. Ahora, el problema es que el presidente dejó de dialogar con los opositores el día que los opositores le dijimos que en el blanqueo no podía incluir familiares. Ese día, que me llamó desde Colombia y me pidió que incluyéramos un artículo para beneficiar a familiares de políticos y le dije que no, dejó de hablar con los opositores. Entonces, el problema es que no quería opositores. Quería esclavos. Quería súbditos. Y yo la verdad es que representaba un sector de la sociedad que me había votado para defender a la clase media, para bajar el impuesto a las ganancias, cosa a la que él se había comprometido. Y que cuando en diciembre del 2016 la fuimos a discutir al Congreso, él apeló a la chicana berreta de la política hablando de ventajero. Pero la verdad es que yo lo que quería era sacar ventaja para los trabajadores. Hoy pagan el doble de los trabajadores impuestos a las ganancias que en aquel diciembre del 2016. Ahora, uno te escucha y dice que es fabuloso todo lo que dice. Si uno llega al poder puede hacer todo eso porque todos nos prometen pajaritos de colores y cuando llegan hacen lo que quieren. Mirá, yo primero no estoy prometiendo nada. Yo me estoy comprometiendo con algunos temas y le estoy pidiendo la oportunidad a la gente. Porque además los argentinos están invadidos por la desilusión y el miedo. La desilusión frente a un gobierno que fracasó y les mintió. El miedo el miedo lo generan tanto por parte del gobierno que si vuelve el pasado es un error y el pasado con este presente que también es destructivo. Por eso construimos una alternativa para plantearle a los argentinos que en esa pelea no hay posibilidad de crecer. Cuando vos haces campaña dividiendo a los argentinos no hay forma de que gobiernes para todos y nosotros queremos gobernar para todos. Por eso tampoco transformamos en enemigos a los adversarios políticos. Aún a riesgo de tolerar a alguna chicana como que te digan y este es amigo de los K y este habla con Monzó. A mí no me importa eso. ¿Sabés por qué? Más Monzó y más Mazot dijiste vos, ¿no? Más Monzó o más Mazot o más tantos otros. Más Bielzas más Filmus Más Lavagna Más Lavagna Más Redrados ¿Qué va a pasar con Lavagna? La Argentina necesita un gobierno que convoque a los mejores para sacar a la Argentina de este pantano y yo me animo a liderar esa etapa de la Argentina y a convocar a los argentinos no a la epopeya de refundar el país sino de empezar a poner un ladrillo arriba del otro porque la gente está harta de que cada 4 cada 8 cada 10 años le planteen la refundación de la Argentina entonces me parece que la epopeya que viene es la de entender que hay cosas que tenemos que cuidar pero que hay caminos que tenemos que recorrer y hay cosas que tenemos que cambiar y que ese es el verdadero camino y el verdadero desafío que enfrenta la Argentina todos tienen un camino vos tenés uno Scioli tiene otro Macri tiene otro quiero que escuches a Lavagna que tiene otro camino y que lo dice en este tape por favor ¿qué hacemos con Massa? Massa es un amigo Massa es un amigo ustedes saben que yo a Massa lo apoyé en el 2013 junto con José Manuel de la Sota lo apoyamos mucho en el 2015 donde en algún punto la grieta hizo que él empezara a caer ayudamos a a evitar esa caída y lo apoyé incluso ya solo porque había cambiado un poco la configuración en el 2017 creo que es una persona inteligente ¿qué más? ¿eso quiere decir que se vaya a la casa un rato unos cuatro años y vuelva? digo es un hombre muy joven no, no no lo respeta mucho lo mira mucho lo dice públicamente me lo comentaba hace muy poco por supuesto que es muy joven quiere la interna que usted claramente no va a dar no sé no lo sé es un amigo es buen mozo es simpático ¿no? vos fuiste el que más promovió a La Habana digamos vos pusiste a recordar a La Habana tenemos una muy vieja relación desde el 2003 ¿pero qué va a pasar ahora? yo creo que de acá al 20 de junio vamos a ordenar alternativa y le vamos a dar a los argentinos el camino de salida para superar este fracaso de Macri a ver ¿pero se pueden Sergio dejar los egos de lado de todos ustedes y de verdad juntarse entre todos para hacer como decías vos yo no tengo ninguna duda que eso va a suceder pero vos querés ser candidato a presidente él también pero es que eso en definitiva lo acomoda a la gente en la primaria la gente después elige pero él no quiere una interna no sé en tu programa mismo dijo que bueno que la paso me parece que ¿qué sabés? está reflexionando no sé nada quita comer con él en la walker el otro día contanos ¿sabes por qué te pido que lo cuentes además de que quiero que lo cuentes en este programa? ¿por qué no? pero te lo digo sí, obviamente pero ¿sabés qué pasa? lo decíamos al comienzo ¿no? con Cataldo con Bermúdez con Sandra con el equipo nosotros podemos levantarnos y darle de comer a nuestros hijos y mandarlos a un colegio pero la mayoría de la gente hoy no puede y cuando uno escucha a los políticos que van contando y obvio que hay una fecha puntual para presentarse y demás y para contarle a la gente cómo se van a armar en equipo para salir a competir uno siente que es una eternidad de ese tiempo bueno, pero la eternidad la gente la sufre básicamente porque el gobierno no da pie con bola todos los días es peor pero sabemos que la alternativa es Macri es que la alternativa la tenemos que presentar el 20 de junio la alternativa nosotros la tenemos que presentar el 20 de junio ¿qué serías capaz de hacer? mira, a mí me parece aunque queriendo ser candidato por el bien de la Argentina es que a mí me parece que yo creo que la primaria tiene una virtud que es que acomoda cada uno en su lugar y después el que conduce elegido por la gente es el que lleva adelante la tarea de liderar y los que quedaron relegados tienen la tarea de acompañar así ha sido siempre en la política siempre y creo que apostar al voto popular es lo más sano que uno puede en democracia apostar con De La Sota en el 2015 hicimos primaria aún cuando algunos decían no, pero es una primaria acomodada recuerdo el debate hicimos debate y fue muy sano y ahora con Juan Manuel Urtubey acordamos que dentro del reglamento de alternativa haya un debate de precandidatos sobre temas ahora lo que le tenemos que contar a la gente no es cómo se arreglan las miserias de la política ¿sabés qué es lo importante? que le contemos cómo vamos a resolver los problemas vos recién mostrabas a Cataldo ¿sí? la inseguridad es un drama de la Argentina estamos con un código penal esperando desde el 2014 estamos con un código penal enviado por el gobierno esperando desde marzo y acá nadie discute el código penal vos le decías a Cataldo lo de los jurados de enjuiciamiento populares te juro que yo creo que si hubiera sido por los jueces que tenemos Cataldo estaba ¿y por qué los jueces tienen mandato eterno? ¿por qué no los controlamos cada cinco años y el que no funciona se va a la casa? ¿por dónde se empieza? hay tantas cosas esos son los grandes acuerdos a los que tenemos que llegar a la Argentina en el periodismo en los políticos en la justicia no creemos en nada Sergio ¿pero sabés por qué? porque venimos de fracaso en fracaso entonces yo lo que digo es empecemos a caminar un poquito para arriba no con una cosa mágica no con una solución de un día para el otro pero planteemos un camino a 20 años en la educación en la protección del medio ambiente en la justicia en la lucha contra el narcotráfico en la seguridad yo además hablo de algunos temas con la tranquilidad de poder mostrar resultados cuando hablo de seguridad yo muestro un programa que en San Fernando ejecutado bajó 90% del delito que en Tigre ejecutado bajó 80% del delito entonces no es que hablo de cosas que se podrían hacer hablo de cosas que ya hicimos ¿vos crees que Cristina se va a presentar sí o sí? no sé y tampoco es mi pero ¿sabés lo que pasa? parte del análisis merreta de la política pero lo que pienso es que si Cristina diera un paso al costado tal vez habría oportunidades para los otros políticos para dejarlos crecer a ustedes como otra generación y empezar a lograr esa paz que tanto están buscando los argentinos la posibilidad o no de un dirigente se mira con los actos realizados no sobre la base de hipótesis que Macri gobierna para Cristina y que Cristina hace libros le habla a Macri es como una especie de relación enfermiza entre ellos dos es como un matrimonio desgastado arruinado y con violencia de género es como sepárense y que entre otra gente a la cancha mira lo más grave de eso sabés que es que en el medio pierde la gente porque en esa pelea mientras tanto no ponemos sobre la mesa resolver temas de los que hace un ratito que intento contarte cómo salir del fracaso en el que vive la Argentina ustedes hablaban recién de los precios en el 2016 presentamos con Margarita Stolbizer la ley de góndolas en ese momento que decía el gobierno no eso es Moreno eso es control de precios no lo que estábamos diciendo es terminen con el curro de los grandes supermercados ahora cuando el lobo cuida el gallinero es muy difícil si el secretario de comercio es parte de una familia dueña de una cadena de supermercados es muy difícil que el Estado se anime a poner límites porque cómo funciona el Estado en función de la sociedad es como un papá vos tenés un hijo de 14 años que es el supermercado y un hijo de 2 años que es el ciudadano común que es indefenso que tiene pocas herramientas para defenderse frente a un grandote el padre es el que tiene que poner equilibrio convivencia cuando vos ves que uno de 14 le está pegando uno de 2 años ¿qué haces? ¿le pones límites? bueno acá es el Estado el que tiene que poner límites y el gobierno no cree en el Estado y esta es una diferencia central que tenemos con el gobierno porque si no tenemos un Estado fuerte presente que cuide a los sectores más vulnerables la Argentina no tiene destino porque Argentina no es un país desarrollado que puede prescindir del Estado es un país en vías de desarrollo Viviana entonces es muy importante el rol del Estado en la seguridad es muy importante el rol del Estado en la educación es muy importante el rol del Estado en la defensa de la competencia porque si no lo que termina pasando es que Cataldo tiene que matar al delincuente que los pibes que no pueden ir a la escuela se quedan afuera y entran en la pobreza y que solo puede ir a la escuela el hijo de aquel que puede pagar y que en el supermercado los dueños de los supermercados se hacen un festín y los jubilados terminan teniendo que sacar crédito para pagar la cuenta del supermercado esa es la Argentina de hoy y esa es la Argentina que tenemos que cambiar y hace falta que lo hagamos en el marco de un gran acuerdo y hace falta además que tengamos firmeza para decirle al fondo cuál es el límite para decirle al supermercado cuál es el límite para decirle a los jueces que no juzgan que no condenan cuál es su límite para ponerle límite a la policía que pacta con la droga y enfrentarla para esas cosas hace falta la firmeza del Estado y hace falta liderazgo y la verdad que en ese sentido habiendo aprendido de mis errores habiendo conocido el Estado desde lo más chiquito hasta lo más grande teniendo además la experiencia de haber construido mayoría y de haber no sabido interpretar a la mayoría de la sociedad hoy me siento absolutamente preparado para liderar lo que viene en la Argentina te hago una consulta porque yo escuchaba a Nicolás Viñez quien tenía antes de empezar el programa que decía que se descubrió que la persona que entró a tu oficina a robar computadoras ¿sabías? es la misma persona que robó al hijo de Bonadio del juez Bonadio el juez de los cuadernos ¿te parece una coincidencia una casualidad que sea la misma persona un tal Silva la persona que haya robado en tu oficina tus computadoras en la casa de Bonadio? no robó solo en mi oficina y en lo de Bonadio dicen que quiso entrar a la oficina de Randazzo en el Palacio Ragio dicen que digamos tiene varios antecedentes de esas características ¿y entonces cómo lo explicamos? yo fui víctima de una operación de inteligencia que me costó dos años con mis hijos durmiendo en mi cama porque tenían miedo de vivir en su propia casa y la verdad es que gracias a Dios la justicia condenó a la gente de inteligencia que entró a mi casa todavía no terminó de investigar toda la cadena de protecciones que tuvo pero yo apelo a que la justicia trabaje cuando se meten con tus hijos ¿no es el límite? sí absolutamente mis hijos los de Macri los de Cristina son el límite y tenemos que aprender que son el límite nuestros hijos no tienen la culpa de lo que hacemos nosotros ni tampoco tienen la responsabilidad de nuestras opiniones no tengo ninguna duda de que una cosa que tenemos que aprender es que no vale todo cuando el otro día la escuchaba a Carrió festejar la muerte de la Sota me dio asco ¿sabes por qué? yo compartí con José con su familia con sus amigos compartimos sueños sé que fue un gran dirigente un hombre de Estado pero tuve la desgracia de que ese día vi el posteo de la nieta de José de Magui que se hizo en la campaña amiga de mi hijo y sé lo que debe haber sentido porque sé lo que sintieron mis hijos cuando esa señora mentía sobre mí porque me acusó de un montón de cosas y nunca fue capaz de denunciarme y porque cuando la querelle se amparó en los fueros ella que habla de los fueros de otros cuando la querelle se amparó en los fueros entonces en la Argentina tenemos que empezar a poner blanco sobre negro las cosas para construir de verdad un bordado que nos permita recorrer un sendero de paz de progreso de prosperidad y salir de toda esta mugre que entre agentes de inteligencia operaciones judiciales y descalificaciones mentirosas en los medios lo único que ha hecho es romper la confianza de todos en todo gracias Sergio no por favor gracias a vos un placer hacemos un corte ya venimos